Jumijema Juventud misionera de Jesús y de María Somos juventud misionera de Jesús y de María Llevamos la buena nueva sea de noche o de día Somos los supersoldados de Jesús hoy en día Llévame a donde necesiten de ti con mucha alegría Jumijema Juventud misionera de Jesús y de María Jumijema Llévame a donde necesiten de ti con mucha alegría Somos los supersoldados de Jesús hoy en día Llévame a donde necesiten de ti con mucha alegría Jumijema Juventud misionera de Jesús y de María Jumijema Jumijema Juventud misionera de Jesús y de María Jumijema Llévame a donde necesiten de ti con mucha alegría Jumijema 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 Juventud misionera de Jesús y de María